¿Alguien no está en estatus legal hasta que USIS o el gobierno diga que alguien está en estatus legal por medio de un comprobante de una visa, un permiso de trabajo? Entonces, en cuanto a la visa UCI, ¿es correcto que solo hay un número límite de visas disponible al año para todo el país? Pues sí, la larga espera nos preocupa por el hecho de que, pues, el mismo miedo, ¿verdad?, de saber de que todavía no estamos legalmente en el país. Y hacemos la petición y pensamos que a lo mejor estamos ya protegidos cuando realmente todavía no hay una certificación de que nos diga que ya no estamos en peligro de aquí, de estar indocumentados. En noviembre, el esposo de Margarita López, Héctor López, fue disparado después de discutir con otro conductor. Héctor López, en diciembre, dio su declaración al Departamento de Policía de Dallas. Y es que para poder comenzar el proceso, víctimas de crimen tienen que obtener un documento certificado por las autoridades o fiscalía indicando que están colaborando en la investigación. Pues al principio pensamos que era algo fácil porque, pues, todo mundo se oye cualquier petición con la visa U o inmediatamente te la dan, pero no sabíamos el proceso que se llevaba. Este, era de que no nomás es ir a pedirla, sino hay una documentación que se tiene que hacer y aparte a ver qué tanta gente hay enfrente de la gente que está pidiendo la inmigración. La visa U se otorga a las víctimas de ciertos crímenes que han sufrido abuso físico o mental y colaboran con las autoridades en la investigación o persecución de actividades criminales. En el año fiscal 2017, USCIS otorgó 10,031 visas U. USCIS actualmente recibió más de 36,000 peticiones. En total, hay más de 110,000 solicitudes en espera de ser aprobadas o negadas. Como abogados, nosotros a veces tratamos de hacer todo lo posible, pero también estamos limitados por la fiscalía o el departamento de policía o la ley a veces y ahí a veces quedamos atados, aunque quisiéramos poder hacer más. Desafortunadamente a veces no lo hay, pero siempre, siempre luchar. Eso siempre es lo importante. La semana pasada, la familia López fue informada que la certificación será negada por el departamento de policía debido a los resultados de la investigación, además de que Héctor López tendrá una fecha de audiencia. El departamento de policía de Dallas confirmó a Mundo Hispánico que el sospechoso en el tiroteo fue arrestado en enero. Hay una incertidumbre en la que está uno donde quisieras ya estar segura que tengas la certificación del caso porque corre uno peligro, no sabes qué te pueda pasar. Nosotros podemos hacer todo lo posible para tratar de obtenerla, pero a fin de cuentas, si ellos dicen que no, entonces ya a veces nos quedamos ahí, no hay manera de seguir adelante. Y pues cada departamento de policía, cada fiscalía tiene sus propias reglas. Hay unos más estrictos, unos menos estrictos, unos que no las firman para nada, unos que están muy abiertos en trabajar con uno. Entonces depende en qué ciudad, en qué condado vive uno, en dónde ocurre el crimen. Sin la certificación, la víctima no puede hacer una solicitud para la visa U. Sin embargo, la certificación es a discreción del gobierno. En el 2016, California, Texas, Illinois, Nueva York y Florida tuvieron la mayor cantidad de peticiones para la visa U.